Y ya abren la compuerta, si están en carrera, salió último Polar Subway, mientras tanto en los primeros 150 metros de Negri, dominando por el pescuezo para el segundo, lucha grande, ahí está José M. también en esa lucha, está el ejemplar unionado con el caribeño, se acercan ahora al poste de los 900 metros Negri, cuerpo y medio al frente, lucha en el segundo lugar, ahí está el caribeño unionado y a la parte de adentro José M. pasan los 7, van a los 600 metros finales Negri, se mantiene por un cuerpo José M. al segundo, a medio cuerpo unionado para el tercero en pelea con el caribeño y por dentro se viene colando Mago de Oriente que ya se coloca tercero entrando en la recta final, está la lucha, cayó el ejemplar unionado, creo que fue mientras tanto, aquí en los 150 metros finales, el ejemplar José M. se despega con dos cuerpos y medio para el segundo Mago de Oriente, pero José M. está ganando por cuerpo y cuarto segundo Mago de Oriente, para el tercero luchan ahí los ejemplares Polar Subway, Negri, el resto atrás con Hipócrates en el último lugar.